Así que estupendo y hoy nos ha salido otro día muy soleado Solo hemos hecho 30 kilómetros y además se ha levantado un viento que nos está dando de cara Hemos arrancado ya pero tenemos un comunicado muy importante y muy triste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días, bueno ya estamos casi listos para volver a pedalear Anoche la verdad que hizo un poco de frío en comparación con las últimas noches Hizo como 5 grados pero como tenemos ahora un super sago que sirve para taparnos como una manta Pues ya no pasamos frío así que estupendo y hoy nos ha salido otro día muy soleado Lo que pasa es que para esta noche y mañana dan lluvias Lo bueno que hoy tenemos casa, les habíamos escrito a varias personas hacía días para ser previsores por una vez en nuestra vida Por coutsurfing pero no nos habían contestado y ya no teníamos fe en ninguna de estas personas Pero ayer por la tarde nos escribió una familia que sí que nos puede acogernos Así que tenemos que meternos unos cuantos kilómetros para poder llegar a donde viven Pero bueno son unos 70 y pico kilómetros Sabiendo que tenemos una casa y ducha yo creo que podemos conseguirlo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos todo el día pedaleando entre puerto, puerto, puerto Solo hemos hecho 30 kilómetros y además se ha levantado un viento que nos está dando de cara impresionante Nos está costando hoy muchísimo, por lo menos tenemos estas vistas que se nos hace un poquito más ameno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Buenos días! Bueno, después de la paliza que nos metimos hace dos días Para terminar de dar la vuelta a la península de Izu Que por cierto, súper chula la península Nos quedamos dos noches con una familia de couchsurfers Que bueno, hemos estado súper bien De hecho, ayer estuvo todo el día lloviendo Así que gracias a Dios que pudimos estar bajo techo y con paredes Y nada, hoy hemos arrancado ya Pero tenemos un comunicado muy importante y muy triste Lamentablemente, las lluvias acaecidas en el día transcurrido de ayer No fueron meramente precipitaciones acuosas Sino que la nieve hizo acto de presencia en nuestra ruta Llegando a alcanzar la ciudad que teníamos prevista para hoy Los menos 10 grados Ante esta situación tan adversa Hemos decidido que tenemos que cambiar la ruta Porque no estamos preparados para semejantes temperaturas extremas Ni para pedalear por nieve Así que tenemos que cambiar la ruta Vamos a tomar la ruta del sur por la costa Y lo malo es que nos quedará una prefectura por visitar La prefectura de Yamanashi Lo bueno es que esta prefectura es donde se encuentra el monte Fuji Y tenemos la excusa perfecta para venir el invierno que viene a subirlo con esquís Lo que puede ser bastante épico ¿Cómo que no? En invierno no En invierno sí Bueno pues vendrás tú No será sabor macedonia Será Israel Cutra Aventura Será Cutra Aventura Aviso Se buscan Cutra Aventurers para subir el Fuji en invierno Pues nada Vamos por el sur Que aún así hace bastante frío Han bajado las temperaturas de forma drástica Ahora estamos a 14 grados Pero viene un viento helado De invierno Sí, sí Hace frío de invierno Hace frío de invierno Exacto No es de primavera Hace frío de invierno Pero bueno Seguimos hacia adelante Sí Y ya irán subiendo las temperaturas Llevamos todo el día pedaleando Y yo no lo soporto más 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 Desde que hemos empezado El viento continuamente de cara, de cara, de cara Y no son rachas Pero es un viento continuado Y estoy hasta las narices Pero hasta las narices del viento en contra Siempre con el viento No puede venir de culo No puede venir de culo ¿Usted qué opina? Y yo no lo soporto más Y yo no lo soporto más Vamos a intentar pasar ahora Para Shizuoka Que es una ciudad también grande Igual dentro no hace viento Porque paran los edificios Y también tendremos que encontrar un sitio para dormir Que estamos también escasos de ideas No tenemos ningún camping Couchsurfing nada Wormsower tampoco Michino X Hay uno pero está muy lejos Y si no nos quedará Parques Pero es la última acción No nos gusta mucho la verdad ¡Vamos allá! Después de todo el día pedaleando contra el viento Hemos conseguido cruzar la ciudad de Shizuoka Hemos llegado a este parque Que pensábamos acampar en algún sitio aquí Que por cierto Como podéis observar Hace muchísimo frío Ha bajado mogollón las temperaturas Y con el aire Estamos sufriendo 8 grados Y son las 6 de la tarde O antes Pero justo Cuando estábamos ya aquí en el parque Nos ha contestado un couchsurfer Que ya no teníamos ninguna fe Que podemos ir ahora Hemos pasado casi por su casa Esta tarde Porque claro No sabíamos que nos iban a contestar No esperábamos Así que hay que deshacer el camino Pero como hace muchísimo frío Yo creo que nos va a venir muy bien Poder dormir en una casa cerrada Y también No es japonés Pero bueno Parece interesante Que nos quiere llevar a algún sitio Con gente local No sé qué Bueno Así que vamos a pedalear Lo más rápido posible Para entrar en calor Y para llegar lo antes posible Y ya está Y se acabará el día Pues el sitio al que nos quería traer nuestro couchsurfer Era un bar Porque era de su primer aniversario Y tenían como una fiesta Y hemos venido aquí A este bar Y hemos estado un ratillo Nos hemos tomado una cerveza Hemos cenado algo Y hemos estado charlando un rato Sí El ambiente japonesco Siempre como estamos fuera en el campo Y en pueblos y por ahí Tampoco conocemos nada de las ciudades Nunca salimos fuera a cenar Así que interesante Sí Algo diferente Pero estamos muertos de cansancio Así que vamos a casa ya Y a dormir prontito ¡Koyasumi! 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 ¡Koyasumi!